Hola que tal a todos, de vuelta aquí con el buen Enes aquí en Crysis 3. Estoy tratando de no llamar mucho la atención, pero creo que lo mío es causar desmadre. Así que va a ser lo que voy a hacer. A ver mijo, cómete esta. Podría ir también. Muy bien. Hostia nomás, que pasadísimo de burger. Es lo bueno, lo que me gusta de este juego es que ya con el arco, no manches, eres un Assassin's Creed. ¡Ahí, wey! Ok, vamos a ver cómo funcionan estas. Ahorita que ya están un poquito más cerca y que lo puedo lanzar más fuerte. Ok, ya nada más quedan tres. Tengo dos flechas de estas, de las de termita. ¡Azómate perro, azómate! ¡What the fuck! ¿Rebotó? ¿What? ¿En qué rebotó? ¡Ah, me chuté dos! ¡Bien, dos! Este está genial, ¿no? Para embarrarlos en las pinches paredes. ¡Qué peda ese güey! ¿Dónde lo veo? Ok, ¿hay flechas por aquí? No. No, ya recogí las que tenía aquí. Ah, pues ahí está. Ahí está, ok, ahora. ¡Adiós! Ok, tengo que ir para allá. Ok, pero ¿cómo? Con la cuerda que estaba acá, ¿no? Ok, desde aquí, ¿no? ¿O no? Chale. Quizás desde arriba, de alguna forma. Lo bueno es que correr ya no gasta energía. Ah, pues desde acá, mira. Ups. Ok. Tengo que llegar allá, pero ¿cómo? O sea, la cuerda, esta cuerda a lo mejor y me sirve, pero. Ahí, güey. No. Tengo que llegar por otro lado. Eh. Ah, está abajo. Ok. Miembros de Cell, dice, encuentran debajo una tercera parte del... Encontrarás abajo una tercera parte del... What the fuck? Una tercera parte de la investigación extraída de la especie Zef. Ah, no, 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 es un chingo de texto, no manches. Ok, cada... Cada nave con este... Semillera contiene una pequeña protocolmena entre 50 y 150 Zefs de nivel 1. Con una gran tecnología de adaptabilidad, algo así. Algo así. No, ma, tengo que... Esto lo voy a tener que poner en texto, eh. Así que yo creo que lo voy a poner en pantalla. Eh, primero la... Esta parte. Y después... Esta... Esta otra parte de acá. Para que se pueda leer. Listo. Eh... Voy a tener que subtitular, porque... Pues... Así que, pues, ni pedo. En fin. Tengo que llegar allá, pero ¿cómo subo? ¿Cómo subo? Uh, mi flecha está aquí. Fuck. Mi flecha, mi flecha, mi flecha. Fuck. Ah, esta está arriba. ¿Cómo? Ah, pues por acá. El arco está rotísimo, eh. Rotísimo. Por eso yo creo que lo... Lo dejaron en nueve flechas. Seguramente. 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 Bueno, nada más son tres No hay tanto pedo Le puedo chutar unos cuantos Mira Adiós No veo a su compañero caer No manches Dijo ¿Qué pasó aquí? Y simplemente Ignoró a su compañero caer del lugar No manches Qué mal plan, eh Pobre Pobre de sus cuates ¿Dónde quedó mi flecha? Esa es una y la otra Ah, no man, quedó hasta allá arriba Ah, fuck me Ah, ni pedo Ni pedo A ver, voy primero por la que está acá Que me queda más cerca No manches Lo embarre en la pared Ok, ¿dónde quedó mi otra flecha? Allá abajo Ok Ok, una flecha Y me flecha, güey Ok Ahora sí Vámonos Ok Aquí vamos a A traer al buen Psycho, ¿no? Al buen Psycho Creepy Cocaine Crazy Ah, no Es que este es para bajar De aquel lado Oh, shit Crítico 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 Xenosa Presence Detected Insector's Tune Delta 1 2 5 2 2 2 3 2 2 2 3 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 4 4 4 4 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 Hack Assistance 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 8 9 10 10 10 11 11 11 12 13 Malfuncionamiento del visor, me marco Oh shit Oh fuck, localice y deshabilita la traba del nanotraje, oh fuck me No voy a poder usar el visor, ¿correcto? Nope Oh shit Oh shit Me van a dejar con estos güeyes así Oh, pero que hermoso paisaje La neta Salgan puercas Oye, si No es lo mismo, ¿verdad? Si, porque el que no El que no hizo fue este El zoom, si, si, si Me van a matar, no se porque, pero me van a matar Oh fuck me Oh fuck me Oh fuck me Ay wey Este tiene silenciador ya Si, este que es Tipo de mira Ah Prefiero esta, la de punto rojo Underbar Barrel Esto no se como se desbloquea Pero bueno, yo creo que voy a utilizar esta, eh Aunque Aunque La escopeta No sería una Mala idea Yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, qué pex! ¡No se muere! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Para dónde tengo que ir? Ya no vi ni para dónde, creo que es para allá. Sí, es para allá. ¡Ahí, se la comió! ¡Uff! ¡Uff! ¡Mount the AGL! ¡Oh, shit! ¡Ah, fuck! ¡No manches, se pusieron! ¡Romeo actual, Romeo 1! Exit route Bravo is a no-go, please advise! ¡No alternative! ¡Who the fuck are you?!